Recuérdame... No, qué va, hoy en un minuto vamos a hablar de Coco. Pero nos mantenemos juntos, nada es más importante que la gente que amas. El décimo noveno largometraje de Disney Pixar, inspirado en esta oportunidad en la fiesta mexicana del Día de los Muertos. La historia de Miguel, un pequeño mexicano que desea ser un gran músico como Ernesto de la Cruz. Pero es que su familia odia la música. ¡Sí, música! Sí, ya va, pero es que... ¡Sí, música! Esta película busca hacerte reír, busca que te sorprendas, pero al mismo tiempo busca que se te salgan unas cuantas lágrimas. Lloré. Pixar en todas sus películas nos habla de la importancia de la familia, pero en esta nos demuestra que el apoyo familiar es muy importante para cumplir los sueños. Me quito el sombrero con esta película porque tiene una puntuación de 9.0. ¡Gracias! ¡Gracias!